¡Buenas tardes! Superchance es una propuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juegas un número favorito en nuestros puntos de venta y das tu sueño realidad. Y el número ganador es el 1, 8, 6, 9. Repito, el número ganador es el 1869. ¡Felicitaciones para todos los ganadores! Es tu momento de ganar con Superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!